El Ejército asume la presidencia de la quinta conferencia especializada Los desafíos en seguridad y defensa del siglo XXI con acompañamiento del general de la división Gustavo Enrique Dutra de Meneses, secretario general de la CEA El Ejército de Nicaragua considera importante el debate sobre la contribución de los ejércitos de la conferencia de ejércitos americanos a la seguridad hemisférica y regional la integración militar, los mecanismos de cooperación y el enfoque estratégico del empleo de los ejércitos del continente siendo siempre respetuosos de la soberanía de cada Estado Estamos plenamente convencidos que todo lo abordado en esta quinta conferencia especializada será un referente relevante en el trabajo y desarrollo mismo de la conferencia de ejércitos americanos durante los próximos años De esta manera, el Ejército de Nicaragua reitera su compromiso para continuar apoyando el principio de integración militar, cooperación y amistad entre los ejércitos miembros de la conferencia de ejércitos americanos apegados a la naturaleza de este foro y en estricto cumplimiento de su base reglamentaria y las legislaciones de cada país miembro Nuestro agradecimiento al General Dutra Meneses Secretario General de la SEA y al equipo de trabajo de la Secretaría Ejecutiva Permanente de este ciclo por el acompañamiento y apoyo para planificar y realizar esta quinta conferencia especializada Igualmente, nuestro saludo y agradecimiento a todos por su participación en este evento que hoy concluimos y destacar que en esta fecha se celebra el Día Nacional del Ejército Brasileño por lo que lo felicitamos, General Dutra y a través de su persona a todos los miembros del Ejército Brasileño Nuestra felicitación y reconocimiento a los expositores del Ejército de las Fuerzas Armadas de Honduras de México, Brasil y Nicaragua por la relevante información aportada a través de sus exposiciones presentadas con profesionalismo con calidad y la experiencia requerida en correspondencia con las exigencias de esta conferencia que hoy concluimos Para Noticias 12, Gloria Campos